Ya quedó claro el asesinato, bueno, la muerte de estas dos mujeres periodistas. Se apresuraron en la investigación, tal vez por la presión que causaron los diferentes medios, ¿no? Hasta internacionales de periodistas. Sí, estos al señor Ebrard, que el señor Ebrard a su vez, a su procurador, y le exigió en una conferencia de prensa y lo comprometió a que diera resultados. Pues una de ellas hizo una amistad superficial relativa con un acomodador de coches. Y eso le costó la vida no solo a ella, sino a su compañera. La noche en que Rocío González hizo dos llamadas telefónicas, la primera a su hermano, y comentó a las autoridades que no escuchó asustada a la mujer, al contrario, parecía muy tranquila. Otra llamada le hizo al médico de su padre y le preguntó del tratamiento. Después de las once de aquella noche, el hermano intentó comunicarse en los teléfonos de ella, pero ya jamás respondió. Debido a que los familiares de las dos mujeres no pudieron comunicarse, acudieron a las instalaciones para denunciar persona extraviada. No se supo más hasta que a la mañana siguiente, siete y minutos, el primero de septiembre, personas que se ejercitaban en un parque en Ixtapalapa, cerca de San Nicolás Tolentino, es un cementerio, observaron que ahí estaban los cuerpos desnudos de ambas mujeres. Después de la autopsia, ambos de 48, los cuerpos se determinó, presentaban asfixia por estrangulamiento por marcas en el cuello y señas de presión en el tórax. Para acelerar la investigación de las dos reporteras, todos condenaron los hechos y se lamentó el clima de violencia que se vive en el país, sobre todo para comunicadores, para periodistas, derechos humanos, tanto nacional como del distrito, exhortaron al procurador a resolver los feminicidios a la brevedad e informaron que estaban muy preocupados todos los que ejercen esa labor. Para descartar las hipótesis, fueron al centro cambiario de donde en las cámaras del aeropuerto constó la salida de Rocío, en donde recogió dinero con el que pretendía hacer un buen negocio, ganando, pues, ¿cuánto pudo haber sido? Una diferencia muy poca. Costó la vida. Pero si lo haces una y otra y otra y otra vez, si compras dinero lavado... Pues ahí si te haces de un buen capital, ya además tienes el contacto. Y la procuraduría del DF también entró en la investigación con relación al asesinato de Víctor Manuel Pereira Calero, que había sido ejecutado porque al parecer recibió un dinero, 30 mil dólares, el asesino se levantó, vació su arma contra este hombre, le quitó el dinero y cayó muerto. Pero pensaba que había una relación entre ambos crímenes y no. Fue un hecho aislado distinto. A un mes de los hechos, los policías detuvieron el pasado viernes a Oscar Yair Quiñones-Emer. ¿Yair era un cantante de esos de un programa de tele? Sí. Pero no es el mismo. Nada más me llamó la atención el nombre. Este es Oscar Yair Quiñones-Emet, quien tenía antecedentes penales por encubrimiento y Lázaro Hernández Ángeles, presuntos homicidas, confesos de Ana María Marcela Yarse, Viveros y Rocío González Trápaga. El procurador dijo que se detuvo a Oscar Yair en el campamento 2 de octubre. También se capturó a Lázaro Hernández, quien declaró que Oscar Yair fue quien le invitó a realizar un negocio de venta de dólares a unas señoras, donde iban a quedar con muy buena ganancia. Los sujetos ubicaron que se reunirían con estas personas en el parque, en donde se dirigieron después a una estación del metro Ixtacalco, y más adelante las convencieron de que la transacción se realizaría en otro lugar, que se subieron a su camioneta, y otro vehículo más iba a seguir. Detrás se dirigieron hacia un domicilio en el Mirador, en Ixtapalapa, en donde sería el intercambio, y ahí fue donde las privaron de la vida. Los cuerpos ya ejecutados fueron colocados en la camioneta y llevados hasta el lugar donde se les encontró. Bueno, parece que ahí fue donde les dispararon, pero ya llevaban, pues, el crimen porque habían sido asfixiadas. Calle Batalla de Calvillo, esquina José María Maitorena, Colonia Álvaro Obregón, en Ixtapalapa. Después del hallazgo, los peritos de la Procuraduría recopilaron muestras y huellas, y eso permitió una identificación. Uno de los automóviles quedó ahí cerca de una de ellas, y ahí también se tomaron en las pesquisas, huellas. Marcela Arce y Rocío González conocían a los homicidas, por eso no desconfiaron cuando les llevaron para la transacción hasta Ixtapalapa. Y el director de la revista donde trabajaba una de ellas dijo que de acuerdo con la indagatoria, sí, ambas mujeres conocían a los victimarios, ya que uno de ellos trabajaba como encargado del estacionamiento donde la víctima dejaba su auto aquí en las calles de Humboldt, y que después se identificó como Oscar Raír, que fue el que ofreció vender dólares a menor costo que en las casas de cambio. Y una vez que Rocío juntó el dinero, se dirigió junto con Marcela al lugar para hacer la transacción, y ese día fueron ejecutadas. Se cerró la historia y habrá que aprender de no confiar ni en tus sombras. Sí, es como ir a una cosa así sin el resguardo adecuado. Pero en principio ellas también estaban cometiendo un delito al adquirir dólares de esa manera, y ellas sabían que quien tuviera esos dólares, pues no era una hermana de la caridad. No, yo no digo que no, pero sin resguardo, me refiero que haya quien te cuide, que te vigile. Sí, sí, no dos señoras nada más. Pero refieren los criminales que ya los conocían, que ya lo conocían a uno de ellos, las dos. Quiere decir que hubo operaciones anteriormente y confiaron, que primero se ganaron esa confianza, tal vez los lugares eran un poquito más céntricos, pero esto se trató de una cantidad mayor, y entonces por eso ya se suben a la comunitaria, confían en estos cuates. Ya les había funcionado el camino del dólar económico, y con lo que no contaban es que la cantidad resultó muy atractiva para estos criminales. Pero si ellas están en este negocio, confiaron, y dijeron para que más gente son de confianza. Pues no, ni en tu sombra puedes confiar, independientemente del delito que está ahí, sobre todo teniendo una casa de cambio, que es en donde surge mayor sospecha. Porque bueno, si vendieras calcetines, no importa, pero tenías una casa de cambio. Quiere decir que por ahí circulaban dólares. Hay algo más en el fondo, por eso ellas confiaban con estos hombres. Lavado de dinero. Así es, así es. Es el delito que podría estar detrás de toda esta maraña que costó la vida a estas mujeres. Sí.